Si estás confinado en casa es muy posible que hayas oído hablar de Zoom, una aplicación de videollamadas cada vez más popular. Pues bien, en las últimas semanas se han multiplicado las ciberamenazas de esta plataforma. ¿Quieres saber cómo proteger las charlas de tus amigos, tus clases o tus reuniones de trabajo de los ciberdelincuentes? Pues sigue escuchando. En época de confinamiento y cuarentena desde Business Insider España sabemos lo importante que es mantener el contacto con los amigos, la familia o los compañeros de trabajo. Es por esta razón por la que las últimas semanas se han popularizado aplicaciones para móviles y ordenadores que les están poniendo las cosas muy difíciles a grandes totems de las videollamadas, como Skype o Google Hangouts. HostParty o Zoom son dos de las aplicaciones más descargadas en la tienda española de Google Play. Mientras que la primera está dirigida a un público algo más juvenil y permite a sus usuarios jugar mientras charlan, esta última Zoom está centrada sobre todo en empresas y en centros educativos. Zoom es la solución que muchas compañías han elegido para poder mantener reuniones telemáticas o gestionar equipos, pero si bien su base de usuarios ha crecido exponencialmente, también lo han hecho las ciberamenazas a las que se enfrenta. Tanto que su CEO y fundador Eric Yuan ha tenido que publicar un comunicado pidiendo disculpas. En el comunicado, Yuan explica que la aplicación estaba inicialmente pensada para los equipos de digitalización de las compañías y que no se esperaban que en cuestión de semanas todo el mundo estuviese obligado a confinarse en casa por el brote de coronavirus. Entre las amenazas más destacadas nos llama la atención una en concreto. Las videollamadas de Zoom son, por defecto, públicas para cualquiera que cuente con el enlace de acceso. Esto permite a muchos hackers colarse en clases o reuniones sin permiso. Estos bromistas han entrado en muchas videollamadas profiriendo gritos o insultos y dejando a todos sus participantes estupefactos. Algunos incluso emitían ante alumnos vídeos de contenido explícito, tanto violento como sexual. Además, en los últimos días se han detectado problemas en la gestión de contraseñas de la aplicación en Windows. En los Mac, por ejemplo, hackers y expertos en ciberseguridad detectaron que preinstalaciones de Zoom permitían al programa acceder al control en la raíz de este sistema operativo. Estas son algunas de las polémicas que ha obligado a pronunciarse al mismísimo CEO de la compañía, que ha tenido que pedir disculpas a la comunidad de usuarios y anunciar medidas para garantizar la seguridad de los mismos. A pesar de estas polémicas, Zoom vive momentos dulces, sus acciones están al alza y su valor bursátil ya se equipara al de grandes tecnológicas como Twitter. La razón está más que clara. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social obligadas por la crisis del coronavirus han fomentado el uso de este tipo de aplicaciones. Por ello, muchas compañías de ciberseguridad se afanan en estos días en lanzar recomendaciones para que los usuarios mantengan las conversaciones online más seguras posibles. Por ejemplo, Kaspersky recomienda hacerse estas cuatro preguntas. ¿Cómo se rentabiliza la aplicación? ¿Los datos están encriptados? ¿Sabes perfectamente que las personas con las que estás hablando son las personas que dicen ser? ¿Te proteges lo suficiente? Si la aplicación es gratis, entonces sabemos que el precio que estás pagando es tu información personal. Por eso es recomendable revisar siempre los permisos que les das a estas aplicaciones en tu móvil. ¿Por qué? Porque para los ciberdelincuentes puedes ser un objetivo tan jugoso como cualquier otro. Por eso, lo mejor es en las redes vigilar donde debes.